¡Suscríbete al canal! Decía 35 grados Entonces yo dejé la chamarrota Y me vine así le gris Y de repente, espérate, ¿qué está pasando? Pero, este... Esos, es a lo que yo le llamo el rock and roll Son las vicisitudes Estoy súper contento porque les debía La visita promocional No la pude hacer al principio del disco Estoy ahorita a punto de estrenar Tercer Sencillo Y lo tenía que hacer Pero de ya Sí, es que esto de tener Promoción y prensa Lo tenía que haber hecho ya hace unos meses atrás Aquí en Monterrey Pero hubo un problema cuando Empecé con el disco Y se canceló a la hora de la hora Entonces hasta ahorita me fue posible Pero, pues es increíble Porque me acaban de dar la noticia Hace una semana de que Ya es disco oficial de oro Ya es certificado Y acabo de presentarme en el auditorio nacional Cumplí un sueño Porque me traje a Thomas Dolby De Londres A cantar conmigo es Aunque no es un hombre tan famoso Como un Elton John O como otros artistas Del teclado Para mí es un gurú de la música Que me ha influenciado Y ha sido muy importante Y cantamos una canción de él Y cantamos loca Una canción mía Y fue Pues el partido Una chica de una revista de chismes Me grita ¿Y por qué te la pasas con ingleses Y con gringos? ¿Y por qué no te grabas con Vicente Fernández? Y dije Señorita Yo siempre he grabado Con artistas Mexicanos y latinos A ver Y con Vicente Fernández No he grabado Si el señor me lo pidiera Con mucho gusto grabaría Y se armó una nota Un boletín Que ya anda por todos lados Diciendo que yo voy a grabar Con Vicente Fernández Así de fácil Me parece un poco pecaminoso Que ahora en esta época Pase tan fácilmente Que una nota La verdad Que no tiene un fundamento De boletín de prensa como tal O sea que no salió de mí Se convierta en una nota Como ya Hecho Entonces me han estado preguntando mucho ¿Qué vas a grabar con Vicente? Y dije ¿Pero cómo creen? Si se acaba Él acaba de decir Que se retira y todo Por supuesto que lo respeto al señor Pero También creo que zapateros Zapatos Yo me he escuchado a mí mismo Cantando mariachi ¿A qué le muevo? Lo muevo es mi Si no de una historia Que me pasó de alguien cercano Una historia mía Cuando estaba en el hospital Mi papá hace cuatro años Que ya estaba a punto de De Colgar los tenis Como se dice comúnmente Tuvo una afección cardíaca Y estuvo Este Pues ya se veía muy mal Y él en el hospital Me jala del brazo Ya ha divorciado a mi mamá Veinte años atrás Y me dice Mi hijito yo Me arrepiento mucho De no haber peleado más Por el amor de tu mami Y si la ves Dile que me muero enamorado De ella Y yo le dije Papi tú no te vas a morir Evidentemente Pero La historia Me conmovió mucho Y La corroboré con mis hermanos Mis hermanos Y yo también me dijo lo mismo Y Decidí hacer esta canción En pos de él La despedida ¿Perdón? La despedida La despedida Que prácticamente estoy hablando En pos de él Como yo sé que A él le hubiera gustado Expresarse Y Le di Una primera y segunda parte Porque resulta que Le hice dos arreglos diferentes A la canción Con dos coros diferentes Y hubo una polémica En Sony Music Cuando me junto Con los directivos Y con la gente De De la compañía de discos Incluso mi manager A la mitad Les gustaba una versión Y a la mitad Les gustaba la otra Y no sabíamos Por cuál ir Entonces Les dije Solución Parte uno Parte dos Y redes sociales Para que sepan Cuándo voy a venir A Monterrey De concierto Lo mejor es que estén pendientes Porque todavía no tengo la fecha Pero soy Arroba Cíntico Oficial Igual que en el Twitter Como en el Facebook Mi página CínticoOficial.com Ahí los espero